...inmediata, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Cuando se empiezan a dar los eventos, señores, inmediatamente desplegamos. Sin embargo, tenemos un despliegue en los 17 municipios. Cuando ocurre esta situación, las primeras bases que actúan son las que se encuentran en el área. En este caso, las que se encontraban en el área centro. Y de ahí comenzamos la concentración del resto de unidades y hacia áreas específicas. Es decir, no llegamos a ver a dónde vamos a desplegar. Ya cada una de las bases de operaciones interinstitucionales, que como lo hemos repetido, están integradas por Ejército, Guardia Nacional y Personal de Seguridad Pública, ya llegan a áreas específicas para atender. Desciende el 089, casos de éxito. Señores, se recuperaron tres carros en menos de 10 minutos a partir de que llegaron la denuncia. Que fue una góndola, el día de los eventos, que fue una NP300 y una Super Duty. En cuanto llegaron las denuncias, inmediatamente, a través del C4, se nos hace llegar a todas las bases de operaciones e inmediatamente se actúa. Afortunadamente, en el caso de una, tenía GPS e inmediatamente la gente nos empezó a decir dónde iba el GPS y se pudieron recuperar. Casos de éxito tenemos muchísimos con la denuncia anónima. Y hemos sido muy reiterativos en cada una de las entrevistas que esto no es exclusivamente de autoridades y de amados. Esto es un esfuerzo coordinado y conjunto entre sociedad civil y autoridades de los tres niveles de gobierno. Si nosotros no participamos de manera conjunta, si nosotros no nos comprometemos, pues nadie más lo va a hacer. Las autoridades cumplimos todas las funciones que tenemos asignadas de conformidad con las leyes. Nosotros no podemos hacer nada que la ley no disponga. Ni podemos excedernos en nada que la ley no nos lo tenga establecido. Y ahí es donde entra la participación social. La fortaleza de todo en un Estado somos todos. La seguridad de responsabilidad de todos. Todos tenemos injerencia en la seguridad, tanto en la pública como en la interior como en la seguridad nacional. Todos somos responsables y corresponsables. Las autoridades tenemos definidas nuestras acciones que tenemos que desarrollar y las llevamos a cabo de una manera coordinada y articulada. Pero sí se requiere mucho de la población. Se requiere mucho de todos ustedes, de los medios de comunicación. Esto es un esfuerzo de todos. No es de un solo sector, porque todos resultamos afectados de una u otra manera y tenemos que actuar. Y es el momento, y es aquí y ahora. Si vivimos con temor, no podemos compitir. Nuestro trabajo es para que ustedes vivan una vida en paz. En el área de seguridad pública, se desarrollen niños, mujeres, en un área libre de violencia, con prevención. Pero necesitamos la participación de todos. Por favor, tengan confianza. Hagan las denuncias anónimas, por favor. Hay un 089 independientemente del trabajo. Y como les decía, porque muchos dicen, ¿qué hacemos con la denuncia? Hay dos reacciones. Si la denuncia de forma inmediata, inmediatamente reaccionamos. Y apoyamos. Y como podemos decir, han habido muchísimos casos de éxito. Gran parte de los resultados que ustedes ven, es parte de la denuncia. Y muchos de ustedes ni siquiera saben cuántos llamaron. Y nosotros sí sabemos y trabajamos en bien de eso. Porque son bien de todos ustedes. Esos resultados son parte de la coordinación y del esfuerzo también de los ciudadanos que nos apoyan. Requerimos eso, por favor. Entonces, eso es por ese lado. Y de verdad, agradecemos ese esfuerzo también de ustedes como medios de comunicación. De apoyarnos a difundir el 089. Los números de denuncia de la Secretaría de la Defensa también. Nosotros nos articulamos. Y el segundo punto, cuando se recibe una denuncia anónima, es cuando no se puede actuar de manera directa. Y se establece inmediatamente comunicación con las respectivas fiscalías. Se les hacen los informes correspondientes. Y se desarrollan las líneas de investigación y las carpetas de investigación.